Tal vez aún no sabes por quién vas a votar, pero sí sabes que México no puede seguir igual. Te dicen que no confías en alguien diferente, pero tú no confías en que el PRI o el PAN van a cambiar las cosas, porque no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Tal vez no estás seguro que alguien pueda cambiar las cosas en seis años, pero sí sabes que tenemos que comenzar ya. Si es así, entonces estamos de acuerdo en que México necesita un cambio profundo. Andrés Manuel es la única opción que representa a los mexicanos que ya no queremos más de lo mismo. Este 2018, dale un voto de confianza. Vota Morena, la esperanza de México.